Música Finalizan el Antonio Magariño, es el partido de baloncesto femenino entre estudiantes y al Valencia con victoria para al Valencia, felicidades por 59-64 ¿Cuáles son tus valoraciones generales de todo el partido? Bueno, yo creo que siempre es complicado jugar aquí es una cancha que siempre te lo pone difícil a cualquier equipo y sabíamos que nos iba a costar yo creo que ellas han mantenido un súper buen ritmo durante todo el partido y nosotras hemos intentado frenarlas como hemos podido al final se ha decidido en los últimos momentos creo que hemos tenido esa pausa y ese acierto final para llevarnos la victoria y bueno, esa es un poco mi valoración Si se le pudiera poner un pero a vuestro juego de hoy sería ese primer cuarto ¿Qué pasó? ¿Os costó meteros en el partido? Sí, yo creo que igual salimos un poco frías ellas salieron muy fuertes en defensa y en ataque a corrernos nosotras pues un poco viéndolas venir y nos costó adaptarnos a ese juego yo creo que ya en el segundo cuarto defendimos mejor pero bueno, sí, el primer cuarto fue el más duro para nosotros Pues las valoraciones son muy buenas a nivel colectivo e individual creo que hemos hecho un trabajo muy bueno viniendo de haber perdido en Murcia que era un rival directo y al final con Valencia solo teníamos que soñar y querer construir un equipo que vaya en progreso hacia arriba para los proyectos que viene la Copa y para los play-offs empezar a sentar un poco las bases de lo que queremos ser Jugabais contra el líder, vuestro planteamiento a pesar de ello ha sido de ir a por el partido desde el inicio Sí, sí, ha sido, aparte que incluso en la charla David en el último momento antes de saltar a pista todo era en sentido de divertirse, de pasárselo bien de sacar el mejor baloncesto que podemos y al final es donde más nos nutrimos y donde mejor encontramos las ventajas cuando el baloncesto fluye y estamos todas conectadas entonces la verdad que ha sido muy emocionante y aunque haya sido el resultado así nos vamos por todo lo alto queremos seguir trabajando con esta filosofía y estamos muy contentas Sí, la primera parte incluso ha estado todo el partido ajustado pero a lo mejor sí que el primer cuarto ese arranque nos ha costado acabar de coger nuestro ritmo hemos ido por detrás en el marcador y hemos conseguido ponernos por delante que nunca es fácil y a lo mejor sí que podríamos decir que hemos tardado unos minutos a coger nuestro ritmo para igualar el partido Bueno, creo que hemos competido muy bien al actual campeón de liga y uno de los favoritos para ganar creo que en casa nos hacemos fuertes y al final eso lo notamos el apoyo del público y que sacamos la garra que tenemos que sacar siempre y creo que hemos demostrado que compitiendo y estando en nuestro mejor nivel podemos plantarle cara a cualquier equipo Tras el resultado del último enfrentamiento contra el Valencia que fue bastante más abultado ¿esperabais un partido tan parejo? Sabíamos que iba a ser un partido complicado de ganar pero bueno yo creo que siempre esperas que son jugadoras muy buenas y que se te pueden ir en cualquier momento y lo que haces en el partido es intentar acortar las diferencias y mantenerlas lo máximo posible Si os va el partido por 5 puntos ¿Se os ha ido por falta de puntería? No, no creo al final es complicado tomar buenas decisiones con una defensa tan buena y bueno al final tienes que tener ese puntito de suerte de acierto al final del partido para poder llevártelo y no ha sido el caso Y bueno os habéis ido al descanso ganando ¿Crees que os habéis confiado? ¿Os habéis dormido para entrar en la segunda mitad? Bueno yo creo que ya se han subido el nivel físico en el tercer cuarto y a nosotras nos ha costado un poco reaccionar a esa subida de nivel físico en cuanto lo hemos igualado hemos vuelto a plantarles cara pero aún así no hemos podido llegar Muchísimas gracias A vosotros ¡Gracias!